La prestigiosa orquesta del Teatro Marinsky se presentó con gran éxito bajo la batuta de Elim Chan en la sala principal del Palacio de Bellas Artes. Durante el primer concierto programado, la joven directora interpretó piezas de Aranja Chaturian, Sergei Prokofiev, Nikolai Maskovsky y Dmitry Zostakovich. Esta noche, Chan dirigirá nuevamente a la agrupación rusa y estará acompañada en el piano por el maestro Beksod Abduraniov. Cabe recordar que la Orquesta del Teatro Marinsky tiene programado un tercer concierto el próximo jueves 3 de marzo en Bellas Artes y el viernes 4 concluirá sus presentaciones en el Auditorio Nacional. Ambos eventos estarán bajo la dirección de Valery Herjiev. Con información de Juan Carlos Castellanos e imágenes de Eric Gómez, Notimex.